Ya. Ahora pásame tu pelo y el de Luis Emilio. Los voy a unir pa' siempre. ¿Y esto de verdad resulta, tía? Sí, pues. No es la primera vez que lo hago. Después de esto, el señorito Luis Emilio no va a poder estar lejos de ti. Y te va a mirar con otros ojos. Ay, ojalá un José Luis me acepte como su nuera. Yo creo que eso va a ser bien difícil, sí, pues. Más adelante le hacemos un trabajo a ese. Esto es como si estuvieran casados. Y ahora el toque final. ¿Qué es eso? ¿Miel? Y es pa' que su amor esté bañadito en dulzura. Ay, qué emoción, tía. Por fin don Luis Emilio se va a fijar en mí, no como en la china. No hayo la hora de verlo. Ya. Ni una palabra de esto a nadie, Violeta, ¿ya? Que si nos pillan, nos pueden hasta quemar. No, tía. Por nada. No se preocupe. Don Luis Emilio. Me mandaron esto pa' que se alimente. Violeta, qué bueno vería. Estoy preciosa. Estoy igual que siempre, nomás. Bueno, entonces he estado ciego toda mi vida. Las cosas que dice. Violeta, yo sé que usted desconfía de mí. Pero le voy a pedir solamente una oportunidad. Una oportunidad para demostrarle que lo que estoy sintiendo por usted es lo más puro. ¿Estás hablando en serio de Luis Emilio? Violeta. Nunca había hablado tan en serio en toda mi vida. Mi tía es un encanto, ¿sabes? Cuando le pedí el auto no puso ningún problema. ¿De verdad? Sí, pues. Oiga, ¿dónde aprendió a manejar esta cuestión? En la capital, pues, Violeta. ¿A dónde más? Santiago está repleto de auto. No le creo. Estoy hablando en serio. Algún día usted me va a acompañar. Y va a quedar asombrada. Bueno, pues. Emilio. Emilio. ¿Qué bonito este lugar? ¿Te gusta? Sí. Está. Está ideal. ¿Sabe qué? A mí me encantaba venir para acá cuando era pequeño. Cuando mis padres se enojaban conmigo, podría pasar brazo. ¿Te pasa algo, Violeta? No, es que. Me gustaría que todo esto fuera de verdad. No entiendo. Esto es real. Sí, sí sé, pero... Me gustaría que nunca acabe este momento, Fili. A ver, Violeta, escúcheme. Si yo estoy aquí ahora, es porque no quiero estar en ningún otro lugar del mundo. Ni con ninguna otra persona. Yo a usted la quiero, Violeta. Y la quiero de verdad. ¿Te gustó? Sí. Yo no quiero que piense que me quiero sobrepasar con usted, bueno. ¿De verdad? Sí. Se lo juro. Ay, Emilio. Este es el día más feliz de mi vida, ¿sabes? El mío también. Ahora entiendo que con usted las cosas se deben hacer como corresponde. Pareciera que estuviera soñando. Pero no está soñando. Está despierta. Disfruta doce meses al precio de ocho. Ingresa a megagow.cl ¡Escreva! ¡Gongue! 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 ¡Gracias!